¿Y cuál va a ser el tema ahorita de la taberna? No sé, pues tú no es el patrón Salud, salud Hasta tres botellas Dos de torres Es para escoger, aquí no es de De bonafinos, de chitas Sí, sí, y aparte aquí nada de pobres Hasta escuchenme Hasta como tan Por el amor de Dios, qué diferencia Claro O sea, sabes que hay pedigris, ¿no? Aquí digo, o sea La pica es la que yo digo Hasta en los perros hay razas Sí, claro Eso me gusta En los perros hay razas Diferentes tribus nos amamantaron Claro Hasta en los árboles hay alturas Y yo soy el de Me tienen que decir Dime rana y yo salto No, aquí es dime rana y yo digo Qué tan alto, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros somos ranas de grandes saltos Y no de saltitos, ¿no? Esos que nomás saltan por saltar Son de los que se suben Encima de otro Encima de otro Hablando del muro Hablando del muro Sí, se murió de estar ya todo asqueado, ¿no? De lo mismo Pero dime, ¿cuál va a ser el tema de hoy? No tenemos ni idea Vamos a hablar de aquellas épocas Cuando éramos felices No somos felices, ¿ahora? Vamos a hablar de aquellas épocas De cuando éramos felices ¿Cuándo fue eso? Hace como Una hora Antes de ponernos a recordar Cosas felices Muy decepcionantes Yo creo que todo era bonito Hasta el momento en que Mi carnal cometió la tarugada De decir Voy a invitar a un valedor Para que hagamos una reta aliada Ahí fue el momento Yo no sabía que ese momento Iba a marcar mi vida Para el resto de De mi mundo ¿Cómo se puede decir? De mi Mi existencia en el En el Steam En el YouTube En el Game Fue como tu Como tu granito En el arrocito Así que Estabas con tu Granito Granito Sí, lo compré Qué cheladilla Pero bueno Nada, para qué martirizarnos Para qué sufrir O sea que estamos felices Y completos Celebrando en este Mes del aniversario Pues este podcast Va a estar ahí ya Conmemorando Nuestros Cumpleaños Este próximo Bueno si en estos días En estos días Un servillete Y aquí Draco Cumplimos Unos ayeres En este mes bonito de abril Y fíjate Algo que quiero Algo que quiero comentar Yo no Yo no Este Es el venido De mi edad Como cierto 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 personaje Yo sí ¿Qué? También tú Cuando dices cierto personaje Te refieres No vamos a decir nombres Acuérdate que no quiero decir nombres Pero vamos a inventar Ya sabes Ya sabes Perdón Ya estás De más de eso De que tenemos que inventar nombres No te puedo dejar unos días Y ya se estorpearía Aquí te juntas Patrón no fueron días No fueron días Bueno Si fueran días No hubiera problema El problema es que no fueron días Pero a ver Recuerden Recuérdemela Me gusta Te digo No quiero mencionar el nombre Pero ¿Qué te parece? Como siempre Cafre Ah Ok Ok Me parece bien Este Este podcast Publicado Este 28 Estamos al 28 de ahí Unos días para su cumpleaños Y pues ya También como unas semanas Atrás Pero sacamos Ese tema de que Es que tú si renegas O como de la edad O a ver No entiendes No es que Llega un momento en que ya no Yo siento como las mujeres Cuando tú le preguntabas A una mujer que cumplía Al dolor Ah Descumplías tú ya Descumplías Oye güey No no descumplís Si no Llegabas con una chica Y estaba cerca de los 30 Te decía Híjole Es que ya no se le pregunta Nada mal Ya llegamos Igual Yo siento que A nuestra edad Ya eso no se le pregunta El caballero ¿Quién caballero? No que diga Dama Dama Sí Pero Es puto Sí No eso Sin duda Pero me refiero a que Si ese te ve la edad Güey No estoy hablando de ti Te hablo de Otra Otra persona Que pesa con Cap Ajá Si ya sabe que Ya también tiene sus añitos Este Como que Te dice viejo Cuando le llevas un año ¿No? Digo Digo Pues mira O sea No siempre vas a decir Que tienes 25 Y ya tienes Ya está cerca de 40 No No O sea Digo Tampoco No es como Algo oculto Para siempre Pero yo creo que la edad Bastante le buscamos crítica ¿No? Pero una de las críticas mayores Es decir que a lo mejor tengas 30 O pasado de los 30 Ajá Y te debes en casa a tus papás ¿No? Y otra Peor aún Porque pues Dices Puedo vivir en casa de mis papás Pero pues yo estoy ahí aportando ¿No? Pero otro momento de que Vivas con tus papás Y tu Eva te mantenga Y tu Eva te mantenga No O sea cabrón No ya Entonces no No creo No creo que sea factible esta parte Y yo Yo por eso yo me casé Hice mi vida Y fíjate que yo conozco Me divorcié Me volví a casar Me volví a divorciar Me volví a casar Y me Que pinche gente De mi edad es eso Yo rompí récord Por eso me dicen el doctor Y fíjate que yo tengo un cuate Este Que ¿Cuántos años tendrá? A ver A ver si tengo ¿Seguimos hablando del mismo? No Y es otro también Ah Por otro Este Este cuate Tiene Yo creo que como Unos 42 años Ajá Y creo que nunca ha trabajado En su vida O si Llegó a trabajar Como Dos Tres veces En toda su vida Y de a una semana O veinte días Y todavía pues como que Lo imagina sus papás Como que eso Eso si está cabrón Oye pero ya para entrar en materia Y nos escribas la situación Vamos a presentar Porque no hemos presentado ¿No hemos presentado? No hemos presentado No maldito al pol Ya que Que paga madre No 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 estoy aquí ¿Qué pasó patrón? Tanto que me acusaste el intro Y esta nueva plataforma O esta nueva presentación De la taberna del gamer Maldito por que se me está deshaciendo Y este Y usted ya me lo quiere faltar No Pero el traje directamente De Dubái ¿Pero de Dubái? Ay No hombre Si bien Y van a ver próximamente Lo que me Salud Salud Antes que nada Lo que me regaló Changuito Y pues ya iniciamos Vamos a iniciar Esto es La taberna del gamer Y aquí Iniciamos Iniciamos Pues bien Mi querido Changuito Estábamos hablando de un güey que lo mantiene a sus papás Todavía Todavía 42 años 42 Esos años Tienen que Ay Puta Y a mí Tenía 20 Entiendes Cualquier parecido a él Pues es Es Yo pasé Yo pasé por Tlalpan Y dije Si es muy parecido Incluso yo hasta pensé que era él Si Pero cuando pasé por Tlalpan Yo no que si era él Lo bueno que este Iba en mi carro Y iba con los seguros Y iba atendido Pero bueno Por eso no me alcancé A parar Y tomar una foto Porque si no se hubiera dado cuenta Que si a lo mejor Si era él Oye Y cuando viene a grabar No se te insinúo O algo así No ha escuchado los podcast No ha escuchado los podcast No los escucho Pero no los veo Bueno pues Lo que escucha es Ustedes me han escuchado Mis quejas Hazte pa' ya Y todo eso Es como que Ay espérate No 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 sé Es medio Si 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 Como que tiene Tenencias medio Batea del otro Es que no puedo decir Masculinas La verdad Déjame decir La palabra correcta Tiene tenencias Feminazis Feminazis Ajá Así es Y bueno Hablando de estos bichos La este ¿Cómo podemos decir esto? O sea Es el tema O cuál No no pues no es el tema Pero ya salió Pero algo Ya había salido Sí claro Eso que ni qué Pero me refiero O sea El tema de aquí De los años Que ya te pegan O sea Tiene que ver En que si tú Vamos a poner el gamer Quizás que para ser gamer No hay nada No no hay nada No No Definitivamente Es de De que tú Te gustan los videojuegos Hasta que te mueras Yo creo Sí Esa parte Es lo bueno Fíjate que de ser gamer Que no importa La edad que tenga Fíjense que Yo he escuchado de gente Y por ejemplo Uno de los que A lo mejor ya Habría que preguntarle Pero que siento Que ya se jubiló De este mundo gamer Mi carnal poder latino O sea Ya no veo Que esté interesado Por una consola Por algún videojuego Ya no lo veo En ese En ese ámbito No Hay gente que dice Que si se jubila Que dice No ya Los videojuegos no No Este No sé si por el Bombardeo social O como se puede decir Esta represión social De Ah Esto no manches Tienes 30 años De mis hijos De videojuegos De videojuegos Esas cosas son de niños Que la verdad No es cierto O sea Puedes tener 50 60 años Y es por Videojuegos Y tampoco esta parte Que muchos se encasillan De que Este Son Los videojuegos Son para niños No para niñas No O sea Bueno Pero eso ya es como Tendencia de antes A lo mejor Eso yo siento Pero ya se sabe Si se sabe Si a mi me ha tocado Yo si siento como Que se Hasta a mi mismo Hay gente que me dice Ay a poco tu si Si we Es que es mi hermano No Pues si Es como Sigue gustando No sé No tiene nada que ver Pero si digamos El Fútbol O algo así No O sea Es como Para tiempo más Hay weyes de 60 años Que siguen jugando Fútbol Y a poco No le ¿Por qué no le dicen A esos weyes? No mames Weyes Es de chavo No Yo creo que Mientras tengas el gusto Y te apacione Lo que estás haciendo Y que te detenga Mientras tú seas feliz Nadie lo que diga Más Si mira Por ejemplo Yo ahorita Como tú sabrás O retallar No juego mucho Bueno no juego Tanto como antes Pero pues Si me dejen de gustar Supongo No es lo mismo ¿Cómo que supone? No es lo mismo Jugar Que te dejen de gustar Por eso No Por eso Por eso Por eso Pero si Es que yo pensé Que iba a empezar A discutir Es que ya me acostumbré A discutir A lo pendejo Sí Pero como Bien tú lo dices Todavía hay Como que esa crencia Yo pensé Que estaba cambiando Pero dices Que todavía Hay O sea ¿Tú crees Que eso marca Un antes Un después? Ay 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 Parece como sarcasmo Pero bueno Sigamos hablando Del tema De los viejos Se acuerda De aquella época Del Snow Rose Del Super Survivor Ah sí Claro Que para mí Fue como que La aplicadora Tumble Pop Y Tumble Tor Como los nuevos Y la Arcade Que en realidad Fueron Fueron grandes joyitas En especial Galspan En especial Como que estaba La maquinita Estaba como que En el rinconcito No Ay No Ya después En donde sea Entrabas Era la primera ¿Cómo olvidar Esta voz De la morra Que está Oh Mira ¿Te acuerdas? Sí Claro Hombre Era Te escuchabas Eso en vez Y dices Ah cabrón No Pero Aguas Continuas Con tus papás Y así Y yo No pero Quedabas Quedabas Muy sorprendido Digo En esa época ¿Cómo lo podría decir? Ahorita cualquier morrito Que quiera Ahorita cualquier chavito Que quiera A ver Porno Lo hace bien Facilísimo Ah no Si El porno Está a la vuelta De la espina Sí Claro En su celular Va y se mete En cierta página Y lo ve Te volaba Pero en ese entonces En esa edad Sus servidores Pues no Así como Que o comprabas Esas Que eran Así Esas Difíciles VHS Que aparte No te la podían vender Pues En este Como de Ghostbunning Era como Que no No Estaba Un tito Como de Arruña Otros así Ven Ajá Y en No mames Es porno Es porno Ya viste Que en casa Las viejas Entonces No mames ¿Y eso? Sí wey Y ya Pero era como Por tres Estapas Primero Salía como En bikini No En ropa normal Si cierto En ropa normal Luego en bikini Ajá O una de las dos Frendas De ropa de abajo Este Sin ella Luego en bikini Por ropa interior Y ya después Ya se sin nada Que después Era como La figura En dos de ellas Después te la pasaban En una foto Una foto real Exactamente Que no me gustaba Ese foto Que sí cambió Un poco Los partidos De la chava Porque en el dibujo Animado O digámoslo así Estaba muy guapa O sea Veía guapo Ya cuando salía La foto De la hija A cabrón Imagínate Con tu cara De barretos De barretos De agua Para los Que son los Barretos De agua Sí claro Entonces Hay muchos Pendejos Que no lo saben Entonces Así Ay Voy a ver Ya le pasé Ya le pasé Ah no Ya le pasé Se te tornaban Como veinte barretos Y de ya Ya le valió Larga pin Es que Eso tienen mucho Los orientales Su croyón De que Fantasían mucho Con su apariencia ¿No? O sea Como se ponen Digo Sobre todo Cuando Hacen los Se ponen Con unos ojísimos Y ya sabes Que ellos No son muy De ojos grandes ¿No? Tienen ojos De escáner Exacto Sí O sea Tú piensas Que cuando Salúen Te hacen la reverencia Así de Oh Ah que no Te salúen No No Es que ¿Quién eres tú? Ah ya sé quién eres El tanguito Oh guay Pues tú que has viajado Bueno yo recuerdo Que la última vez Que me mandaste el E3 ¿Sí fue el E3 en Japón? No verdad No es en Tokio Game Show Ah en Tokio Game Show Se me olvidó Pues es que de tantos lugares Que me has mandado Pues sí Y la última vez que nos mandaste a Rusia Nos dejaste así El Kefri no mandó de otros lados también De hecho yo sí también lo mandé Ah sí También lo mandé Se encabronó Y este El último del mundial Se encabronó Y sí se enojó Y yo lo dejé A mí me pagaste Porque nos venimos en No hubo presupuesto Nos venimos en barco Un barco ballenero No, no Sería este camarote Pero él sí se fue en ¿Cómo se llama? En la bóveda Donde está todo el almacenaje Y en el camarote Y me encabronó Y me decía Ah güey No mames ¿Por qué me hiciste pasar Por un pinche gorila? Pues Yo no fui un culpable Fue la aduana Dije No es el pinche neandertal Y ya es un gorila Este güey va a encablar ¿Cómo lo traes aquí? Pues nada más Pues cabrón Yo no tengo la curiosidad Aquí los viste Los rusos ¿Dónde fueron mundiales? En Albedo En Rusia ¿No el último? El último Sí, en Rusia No, no mames No pueden estar libres Cabrón, enjaulado ¿No? Enjaulado ¿Ya lo vacunaste? No, pues vacúnel Y lo vacunaron Según me dicen Las malas lenguas Que allá no se asesó La jarocha Yo pensé que si iría a Veracruz Pues no, se lo hizo allá Ah, se lo hizo allá? Sí, se lo hizo allá O más bien Fue como que la rectificación De la jarocha Como que dice Para que me quede bien O sea, ya lo tenía Ya lo tenía Y este Dijo Pa' que se vea Este Bien presentable No, ese tipo de barba De Candidato No, de Partida Barba partida Así la quería Le salió Le salió ya así Después ya venía con un bastón Pero el bastón Desgraciadamente No me usaba la mano ¿No? No Se lo puso En la parte de atrás De la espalda En la espalda baja ¿Cuál abajo? Según el Según el De la Goku Según el Según el Según el Según el Sí, pues luego de repente Se sentaba Y pues obviamente ¿Cuándo has visto un bastón Que se doble? No 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 Ay, ya me gané Y se sentaba ¿Qué pedo? O sea, para disque sentarse Luego decía Le preguntaba a la gente Es que vengo disfasado De paleta Y le separa a ti ¿Qué pedo? Sí, no Del señor Valero Ándale Ándale Yo después ya venía Ay, el señor Valero Que famoso señor Denme ese autógrafo No, mejor no Así es Pero Bueno, relacionado a este juego De Girls Panic Este Sí fue padre Y ya cuando Pudimos probarlo De manera ya más Privada Pues decías No fue tan bueno Como yo pensaba Porque no había No era tan Es que era muy común En esos entonces Ajá En esos entonces Se hypeaba mucho Pero ahorita ya como que No, ya es X Totalmente A lo mejor ya por nuestra edad Se nos hace común ¿No? Bueno, sí Obviamente En otros tiempos Tenías otra edad Y era Lo más que podías llegar ¿No? Así es Así es Y otros juegos Así de ese estilo Ya no había No es más que los Star Spine Fíjate que yo me acuerdo No recuerdo el nombre Pero Había como de carta Sí, de carta Pero yo me acuerdo Que era una especie Como de Era una chica en 3D O sea, ya era una chica en 3D Tú eras Como de era Ya no me acuerdo Eras como un animal Creo, no recuerdo ya Que iba a recorrer en todo su cuerpo Y le ibas desinundando Pero Sí Y al final Podías ver la imagen Y le ibas desinundando Y le ibas desinundando Y le ibas desinundando Y le ibas desinundando Pero no recuerdo el nombre Es así Te lo No, sería bueno Que lo investigáramos Pero bueno Otro juego Así que ya Probablemente Después de este Ya aplicado Sí, podemos decirlo Estapa dorada De la Starke ¿Qué? ¿De ese estilo? No, no, no No te había Reprobado así Con sentimiento Ya me ha hecho Gracias Es que hay muchos Pero mira Yo sabes que Yo estoy Llega del Como que siento Que usted Le agarró mucho amor A una de las mayores Consolas Porque usted tenía Hay que recordar Que también Chengdu tenía su Wii U Una consola Muy chingona Wii U no Wii Ah, perdón Antes la confundí La mix Que consola Wii U Sí Pues es que Fíjate que Ese fue el principal El principal Es uno de los Principales Errores Eso me agrada Cuando alguien Sabe que Su Compañía O Esos tipos de consolas No son perfectas Como todo el mundo Bueno Como ciertas personas Dicen Ah, bueno Por eso es que salió la Wii U Porque la Wii U fue chingona Por eso salió la Wii U Y fue chingona Y por eso salió la Switch La Switch No, mira La Wii U O sea A lo mejor Como consola No era mala Pero fue mal Planeada Y mal Así como Te estás confundiendo Tú Ahora imagínate Cómo se confundieron Las demás personas No, mames Había Había gente Que empezó a crear un accesorio Adicional al Wii Entonces compraban hasta los juegos Porque venían en cajas azules Los compraban Y iban a reclamar Oye No agarra este Este juego de caja azul En mi Wii Ay, no, no, señora Pues sigue de que no es de esa Construcción Es de otra Ah, no, no No, fue un problema Adoran su juego Y métanse el otro Por ahí Yo creo que Esa persona Si lo hizo Y Pablo Yo también Yo sí ¿Por eso el bastón? Yo creo Ya tenía costumbra O sea O sea Que eso ya tiene historia Sí Cuando son dicen Que los güeyes no nacen ¿Se hacen? ¿O se no nacen? No hacen Pero ya se hacen Más descarados Sí Están cabrones Estos güeyes Pero bueno Y me comentabas De esa consola De el Wii Sí Del Wii yo cuando hablaba ¿Y por qué se lo anda? Pero bueno No, porque yo mencioné Que tú tenías el Wii Ajá Pero tú pasaste por varias consolas Tuviste de Sony Tuviste de Microsoft Tuviste de Nintendo Sí, menos de Sega Menos de Sega Yo sí me puedo considerar Segafan No, un prostituto de las compras Sí, fuiste de varias Tuve de Nintendo De ahí me saltea el Sega Tuve de Microsoft La última consola Fue de Sony Y por último Bueno, que casi siempre Casi siempre He estado fiel a la PC Sí, casi Tu sangre es PC Pues este Pues me guiaron A ese camino Y ya después Últimamente creo Como que todo el mundo Se está dando cuenta Que es donde está El poderío grande Ah, sí Siempre, ¿no? Esa es otra experiencia Es una experiencia religiosa No como las de otros güeyes Yo creo que cada uno No tiene sus pros Sus pros y sus contras Pero fíjate Oh, claro, claro Yo también tuve varias Fíjate la de Nintendo De Sony Microsoft Pero quiero hacer una mención Especial a Microsoft Respecto a México La venta fue Microsoft Las primeras compañías Que le puso atención Se puede hacer Al mercado latino Y en especial a México Sí, claro Sí, sí Por el doblaje Claro O sea, entre muchas otras cosas Primera consola No sé si fue la primera Bueno Pero fue una distribución oficial Muy bien hecha De verdad Tenías tu Tu garantía Pero hasta el Hasta el 360 Sí, hasta el 360 Porque el normal El primer Xbox salió Todavía estaba medio Sí, sí Pero ya Digo, ya Por ejemplo Él sí se aventó A hacer un Un servicio en línea Aquí en México Exacto Que en ese entonces Pues estaba Pero cabrón De ese mucho No, mames Casi imposible Sí, sí La cuarta que aquí Y sigue sin A ver, va Pero buena Buena banda Aquí en México Pero en esos ayer Es puta de decir No, mames Es imposible Que 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 Cosima Que ¿Cómo se dice? Que Existan Que exista Un servicio Por lo menos En ese tiempo De juego en línea En México Y Microsoft Aposto por Bueno Por el país Sí, la verdad es que Se le agradece a Mike Esas que fue uno de los que Apoyo Y también También tomó Actores de doblaje Mexicanos Para muchos de los juegos En audio latino Sí, latino Sí, digo Ya fue más Obviamente En la siguiente versión Que fue el 360 Exactamente Que la verdad Que el 360 Para mí No era mi corazón Porque fue una Una No, no, no Lo que te iba a decir Que fue Creo que tú tuviste Mucho amor Sí Al 360 Sí Hablas Tú Puedes decir Eres un testigo Bueno Yo soy un testigo De que Hablaste muy bien De muchos juegos Que yo la verdad No he probado Que sigues hasta la fecha Recomendándome como Bioshock No se me olvida Y más el 2 No, en Dead Space Pero sí me has dicho Que Bioshock Y en especial el 2 Me decías Juega Bioshock Y en especial el 2 Es Dead Space Es Dead Space Pero no me decías Bioshock El 1 El 1 y el 2 Especialmente el 2 Sí Y la verdad Pero ¿Qué es? Primera persona No, en tercera persona ¿Ves? Voy a ver si lo puedo jugar No el 3 ¿No lo vas a hacer? Pues no No, digo ¿Quieres que se pueda? Ah, no ¿Habrá un emulador Que se pueda? Sí ¿Podrá correrlo Tu ¿Podrá correrlo Tu computador Quien sabe Lo que te refiere No, pues sí Tiene emulador La Playstation 2 No, pero Dead Space La Playstation 2 No, esperala No, más exacto Pues si corre La Playstation 7 Exacto Que no corre La Playstation 2 Está bien Está bien Entonces ¿Qué otro juego Que amaste Del 360? No, pues fueron El fue de Marvel Bueno, pero Marvel con el 2 Ya era un juego Que salió Creo que en Arcade En Dreamcast Pero en la 360 Lo Ah, claro Lo amé más Porque fue En línea Luego te agarrabas A pichos japonesitos A madras ¿No? Sí Los Bueno, los más vagales Ahí eran los japos Los Los cabrones Sí, pero sí Te agarrabas En el video Sí, pues Con algunos ¿Por qué no? Si la verdad Si estaba ¿O sentías que te daban Patis? No Esas puñetas No Es que sí Había unos Que dijeras Pero bien Cabrones Así Que dijeras Tú Oye Pero Pero bueno Ya revisando Desde el tema Desde un principio Que nos desviemos ¿Tú crees que importa Estamos en la edad? No Porque Estamos celebrando De que Este mes es el cumpleaños De ambos Y como que nos unimos Por la yugular En otro lado De hecho Quería irnos Por la yugular Por el mareador Pero ya te lo voy a recordar No heches otra ¿Por qué no? Porque sería el mío El tema Este No La verdad Es que Ya Bueno Ya veo Luego mi comentario Creo que eso es como Tipo Este Conclusión Y es opinión mía De mí Porque es mía Y de nadie más Oye Si no Esa de opinión Tuya De tuya Y de Si es mía ¿De quién es? Pues cuya Y la pregunta ¿Y no puede ser mía? Si es mía Güey O sea Le voy a decir ¿Y tu vieja es mía? No Para que se le quite Lo puto Entonces Este Ay Hasta me dio coraje Chichillito Este ¿Cómo vamos? Pues no sé Estamos diciendo de la edad Yo creo que no hay No hay edad Para Para dejar de jugar Mientras Tú te sientes a gusto Y seas feliz Creo que fue lo mismo Con este rato Este Si seas feliz Contigo mismo En lo que haces Pues Te valga el gorro Lo que diga en el final Porque ya lo que comentaba Que la represión social Hace que muchos gamers Y gente que le gusta A ciertas Son apasionadas A ciertas cosas Lo dejen de hacer Por esa situación De ti Y siempre la represión Que la esposa Que los papás Que los tíos Que los hermanos Que los compañeros De trabajo Que Entonces Este Yo enfócate En lo que a ti te guste Y si tú dices Me gustan los videojuegos Y eso Me agrada a mí Tú no eres feliz No hay más Pues sí No Aparte también Que sea un Moderado O sea Que no afecte Tus relaciones Exactamente Este Bueno Que sea Por parte tuya Que no perjudiquen Tus relaciones maritales Porque luego te casas Te divorcias Te casas Te divorcias Te casas Yo lo digo Porque le pasó al amigo De un Primo de un amigo El primo de un amigo Ajá Por eso Nada más Por eso Nada más Por eso Sí Nada más Por eso Pero entonces Para cerrar con broche de oro No importa la edad No No se va a saber tu edad Jamás No 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 Eso ya A lo mejor Ya no tiene sentido A ver Sí Llega una época En la que dice Ya Como que Pa' qué Ya fui Ya Ya Pa' qué Recuerden mi vida Ya muerto Ya pa' qué Entonces Como que Para Yo te pregunto ¿A quién me interesaría Este momento Me lo pasaba? No Bueno Sí Exacto Muchas mujeres Ni siquiera Me regalaron Nada No No Sí No Todavía dijera Ah no Pues sí Le regalamos Al 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 Draco Con su cumpleaños Con su masculero Todavía dices Bueno Pero Si no te regalaron Una Puras fallas Puras 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 Pero así es Es el asunto Por eso No No creo No creo Que sea importante Mi vida No 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 Así es Así es ¿Y tú Si piensas revelar tu edad ¿O quieres decirme eso? Pues no Porque si tú La regalas Tú Aquello O sea Lo que yo digo Y así mejor La queramos ¿No? Pues es lo que yo digo Que no la pongan los demás Pues es lo que yo digo Ya está No Ya la perdí Pero bueno Oye Pero tampoco No vayas Te vayas a quitar Diez años Porque dices No Tampoco Pero yo dije Yo dije Que no la voy a decir Tampoco la voy a Ay Ay No sé Que dice La voy a desarrestar Mucho No 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 la pienso decir Tampoco No la niego Para que la niego Y se acabó Y se acabó Y se acabó Si no que fuera El pinche No Yo sí Tengo 12 Y se me No me Tienes ese Pero el Cada dedo No me No tiene 12 Pero de haber salido Del closet Lo vamos a decir Sí 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 No Se está Cañón ¿Y tú Entonces ¿Qué? ¿No lo revelas? Que venga Pues no lo voy a revelar Pero yo estoy arriba Del tercer escalón Sí Claro Es que Bueno Así la dejamos Entonces ¿Pero por qué dijiste Eso que el otro wey Dijo que se quitaba La verdad Explícame esa parte ¿Cómo? Dijiste Que alguien se quitaba La verdad No voy a decir Nombres Porque no Ya sé Que no le damos A nadie Pero hace rato Toda esa discusión Porque dijiste Que alguien Dijo que era Mácho Lo que tú Ajá Que te dicen No, hombre Di nombres Di nombres Que te dicen nombres No, no te dicen nombres Que te dicen viejo Cuando le llevas un año Nada más Le llevas un ¿Por qué? Di nombres Es que Si lo sabe Si lo sabe No, si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Tú ya Total Ya sabes quién es Pero te lo dijo a ti En manera particular Me lo dijo a mí O cómo estuvo Porque no sé dónde Sacaste ese Ese apelativo Vaya Yo creo que te lo decía Aló Te lo dice a ti Dice que ya a su edad Ya no está para eso No te dice Ah Pues es que Total Bueno, pero eso fue antes Pero hubo unos videos Bueno, yo no recuerdo Cuál es Que si te lo llego a mencionar Ajá Pero no O sea, bueno Yo no me siento ofensivo Al contrario Me siento Alagado No, no, no Si me lo digo ¿Cómo se va a sentir Alagado Viniendo de ciertas personas? Ah, bueno No, no, no No se siente un halagado Pero No me siento Ofendido No me siento Incómodo Que lo digan O sea Te digo ¿Qué es peor? Vamos a hacer Esta Esta analogía Ya está comprendido ¿Qué es peor? Que te digan viejo O que estés viejo Y digan Diciendo pendejadas O comportándote Como un niño Claro Pues lo dices ¿Verdad? No Entonces prefiero Que me digan viejo A ser pendejo Y me siga comportándote Como un niño No, pues sí Tienes muchísima razón Por eso les digo Yo orgulloso De mi edad Que a todos los que están aquí Les vale Borrojón Si los tengo Ajá Así no Así soy feliz ¿Cómo se dice? No, no No hay que engancharnos Con ese Que no se gentes No les saca Casimo Y luego A saldito Pues sí ¡Ahhh! Estaba esperando el momento Y que a ver Estaba cachetando un loco Ya mínimo Tranquilamente Así ya Ay cabrón Si me dolió No Y eso voy a despacio Lo voy a hacer como cierta persona Que me voy a hacer Ay Tienes la mano dura Mucha changuita Sí pues Yo dije changuita Me vas a un putazote No mames Es para creer Es una idea Por todas las Por todas las que me dijiste antes Culero Sí Ay que madrazote me diste No Ahí muere Ahí muere Y pues ya vámonos Digo ya Oye todo no Pues sí Ya vamos a alargarnos Y estamos Felicidades 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 Mi queridísimo Dracon Así es Esto es una edición especial De la Tarea Me Dreamer Recordando Ajotos Edades Juegos Recordamos de todo Sí como que se nos vino Y fue como una mezcolanza No en sí Hablamos de la edad Luego hablamos de los juegos Luego que hablamos de no sé qué De los puñales Que más uno Que mencionamos ahí Sí que bárbaros Que bárbaros Pues qué podemos hacer Si son puñales Ah Claro Y luego dice Ay no soy puñal Soy chita Pero tantito Pero bueno Pero la culpa la tuvo Usted en mi carnal Por presentarnos Este tipo de personas Es como dice el dicho La culpa no la tiene el indio Que lo hace compadre Exacto Así que no lo son Para qué me lo Bueno no Yo 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 menos Al menos no tienen sus problemas Yo soy sano Yo soy sano Y estamos chifando tranquilo Así que No hay que alocarnos Pero bueno Vamos a despedirnos de esta taberna Del gamer Que estuvo chida Hacemos unas remembranzas Juegos Consolas Fotos Edades Cumpleaños Hasta pornografía Pornografía O sea como que te digo Fue una mezcolanza Que no tenía sentido Ni uno del otro Pero El muro Hasta salió el muro ahí En el siguiente post Que vamos a hablar De la historia Muy grande Del muro ¿Sí? Sí ¿Cómo se contrató? ¿Cómo lo conocimos? ¿Y a dónde fue a parar? Sí Que creo que había el muro Dijo Ya me da lástima El muro ¿Eh? Pues él Pero nada más me da lástima ¿No? Pues por pendejo Para que escogiese O sea me gustó Me dijo que él Yo sabía que era puñal Pero que pues obviamente Le gustaban los hombres Pero no los hombres Ya sabes Es que yo pensé Que el muro tenía Este Malos ratos Pero no malos gustos O sea Sí Malísimos Muy malísimos Sí Se drogaba ¿Verdad? Sí Sí Aparte No pues con la señora Entiendo Le daban sus inyecciones Y luego quiso aplicar La inyectiva A su pareja Sí 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 Hasta el matrimonio Hasta el altar Fueron a dar Sí No 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 Ay no es cierto Yo no me casé con él Ay no Todo el mundo lo sabe Hay hasta datos Que fueron a varios Este Centros de De atención de niños Para querer adaptar A unos hijos Ya lo he visto Trata pedósfilos Estos cabrones No Sí En especial el otro Cabrón Sí Bueno Ya si No lo comentó Ya nos vamos Y No Nomás por un rumor Que me llegó De cierta personita ¿El qué? Perdón Un rumor Que me llegó De cierta personita Una amiga Que tengo por ahí Ya ve que Solo tiene monitores Por todos lados Sí Y pues bueno Pues ya Y ya después Resulta de que No Mira Tú no Dije eso Yo dije el otro Así de Ya 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 Así de Cállate Ay Cállate Para mí Para mí No Güey Es que son varias Pero pues Yo no fui Güey Y soy bien Bien ¿Cómo se dice? Bien Enchilado Enojado No Cuando te tienen Mucha consideración Bien ¿Qué? Bien Considerado No es esa palabra Bueno Soy muy buena onda No es esa palabra Por cada mención Que tú me decías De que Eran más Diez Mínimo No Ya me metiste Como cuarenta Es que Ya en mi trago Me di este Ya hasta nos vamos Ya nos vamos Es que te quería castigarte Pero ya estaba en un castigo Lo bueno que estamos Saliendo el cumplea Ah no Ah si no Porque si era otra Era mal Imagínate Lo bueno que fue ahorita Ya en mayo ya no Ya con Verona No Por el amor de Dios Ya Ahí muere Ya se me quitó Ya se me fue Se le va a lo Si Aunque no Si le va a decir Ay pégame Pero acá En este cachete Se va a voltear Un chejo Pero en este cachete Si no en este Un chejo Un chejo tanjo Pero ya De quien es De quien hablamos Les decimos nombres Yo dije que Un nombre Clave No Un nombre que No Vamos a buscar un nombre Diferente Que le parece Efraín Me parece perfecto Ahí vamos a dejar Vamos a despedirnos Ya entonces Me quiero chinguito Si ya Ah no yo tampoco Yo voy a decir Eso para No No Ya Porque ya Digo yo Es que ya Como que no era gusto Ya Vámonos Vámonos De aquí No más No No Ni eso No No Es lo mismo Ya vámonos Terminemos Este show Vámonos Ay Después de los putazos Ya bien diplomático Terminamos Este taberna De Gamer Hasta la pista Hasta la pista Oye Ya estoy buscando La nueva box La nueva box 2019 Ah si De Gamer Mex De todo O sea De Gamer Veo Si Bueno Este me prometió Que me lo iba a conseguir Hace como 3 años Y nomás Oye No Me quedo mal En esa chifra Para que vea Para que vea No pero de hecho Esa canción me dijo Si quieres voy a Yo dije Pues no es mi Bueno no es mi En ese entonces No era mi guarida Dije Como que es que voy a ir Y de eso Le hago la pregunta Antes de menos Y lo voy a hacer De la manera más educada Que siempre voy a hacer Este tipo de preguntas Y esta guapa Si Si Estaba bien Si Como la calla Ya vámonos Ya 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 me hiciste En cabrón Que desperdicio A quien se le ocurre Pensar No es mi 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 No pero tiene que preguntarte a ti Eso no se pregunta No se pregunta Ay Ya me imagino Llegando A lo mejor la traje No Yo te hubiera dicho En vez de as tu Empiezo yo O los dos Ya vámonos Porque si no nos van a correr Nos vemos Hasta la próxima Chavos Nos vemos ya Si Larguemos de aquí Nos vemos en la siguiente No en el siguiente episodio Que tampoco nos presenta La taberna Como antes Las cosas cambian Pero nos gustaba También ese grito ¿De qué verás? No Es que es Es más Le gustaría que para el próximo Hagamos una remembranza De esas pocas Y lo ponemos aquí Tenemos así Unos cachitos de aquí Está bueno Está bueno Recordar escribir Me parece bien Me parece bien Porque estaban chivos Es ese Es que salía espontáneo Es que mira Cuando salía espontáneo Bueno Al principio sí Al principio era espontáneo Y después dices Ah no, no Pero no Serán lo mismo Como por ejemplo Ahorita cuando Le voy a No 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 Por eso no Le gusta innovar Y luego se queja De los cintos Pero vámonos Bye bye El том No 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 Gracias por ver el video.